Sígueme y te sigo, mami, que pa' la rumba que nos vamos, y bailando no se quita Hola y señores, chicos y chicas, bienvenidos al primer programa de Selfieando Aquí junto a ustedes Isaac Delgado, Roger Guillén y Mel Ramírez Y esto es Selfieando Este programa va a estar dividido en varios segmentos Uno de los que vamos a tener siempre son entrevistados Modo ruedas que vamos a estar conduciendo También vamos a ver si es que Roger Guillén sabe conducir realmente Bueno, yo sí sé conducir y sin que no me pasen las rojas Y modo truckback, vamos a estar revisando las redes de los entrevistados Y recordar anécdotas que marcaron su vida Pueden ser personajes de televisión, de modo de belleza, de modelaje, lo que sea Varios segmentos son los que van a tener aquí Y cada uno va a estar aquí, así que el siguiente lo va a tener Roger Guillén Bueno chicos, y otro reto que vamos a tener aquí es el modo paranormal Que la verdad es un segmento que me va a encantar a mí Porque a mí me gustan siempre las historias de terror Vamos a estar contando aquí aventuras Vamos a estar contando pensamientos acerca de qué historias de terror Van a hacer ese impacto, así que vamos a estar hablando de eso Va a estar súper bueno, no se lo pueden perder Vamos a estar con unos retos unificados también creo que lo vamos a hacer Vamos a ir a sentir con el señor Isaac para pasar una noche ahí Y bueno, vamos a ser súper chévere, se lo pueden perder Así que este va a ser el segmento para normal, modo para normal Pero también hay otro, ¿cuál es otro? Emprender, emprender Bueno y en el segmento hashtag modo ser emprendedor Sabremos la forma más productiva de emprender Vamos a hacer un espacio donde tanto invitados especiales como tú Podrás ser parte de nuevos contenidos y de nuevos tips Para que puedas escoger la mejor forma de publicar y de vender tu producto Así que acompáñanos en este programa Porque no solamente vas a entretenerte, sino que vas a tener muchos conocimientos Y sobre todo una excelente compañía Esos son nuestros complementos Y vamos a pasarla súper que bacán aquí en ¡Selfie Ablando!